Hace 41 años, este caballero que está a mi lado, realmente fue un emprendedor. Un día yo llegué a... vivíamos en una casita pequeña, ya estaba nacido el primer niño. Y cuando llego y lo veo en la casa y le pregunto, ¿qué tú haces aquí? ¿Él trabajaba en un dealer de auto? Fue trabajando alrededor de 6 años con mi hermano, que él tenía 4 negocios de automóviles y yo se los corría a los 4. Y de ahí pues adquirí la experiencia y decidí independizarme. Yo le dije, hijo, ¿qué dinero? Yo trabajaba, él trabajaba, teníamos un niño de apenas un año porque nació en el 78. Y me dijo, no, tú eras que yo puedo. Pues el yo puedo fue que alquiló esa esquina en la Mayagüez y la avenida Barbosa. Y fue al distribuidor en aquel entonces, a Motoramba, a Nissan. Pudieron ayudarlo a comenzar el negocio. Y lo primero fueron 5 carros solamente. Y esos 5 carros, él los compraba, él los lavaba, él los vendía y él los pagaba. Así empezó Ramar Auto en la Torreí, hace 41 años. Y de ahí en adelante, pues, vinieron empleados, vinieron otros dealers, o sea, el de Fajardo, el de Lares, el de aquí. Hasta que entonces, en un momento dado, pues entendimos que lo mejor era establecernos aquí en Macao. Se llevamos en Macao, ¿cuántos? 39 años, frente al Hospital Raider. Estuvimos establecidos allí por espacios de 3 años. Luego, donde estamos ubicados actualmente, frente al Centro Comercial Palma Real, conseguimos comprar este local. Y entregamos el local que estaba frente al Hospital Raider, porque por ahí iba a bajar la carretera, el desvío de la carretera. Cuando empezamos aquí, esto no era lo que tú ves hoy, esa avenida era de dos carriles solamente, el shopping no existía. Nada de esto existía por acá. En el 2017 vino la tormenta, el huracán María, que nos rompió todo, todo, todo. Nos destruyó 19 automóviles, destruyó el local de venta de automóviles, destruyó los almacenes. Cuando yo llegué aquí, todo estaba inundado, estaba esbaratado. Y le di gracias a papá Dios, porque teníamos el terreno todavía. Cuando llegamos aquí, después de haber pasado María, no solo encontramos el terreno, encontramos todos los empleados de nosotros que vinieron y estuvieron a la disposición de nosotros para ayudarnos a empezar a sacar agua, a barrer, a limpiar y a tratar de poner esto en unas condiciones que independientemente de que no eran las mejores, pudiéramos seguir operando. Empezamos a procesar con los arquitectos, los ingenieros, con la Nissan, para hacer los nuevos planos, para hundir el modelo. Y gracias a la Quintera, gracias al pueblo, hemos logrado llegar a nuestras metas.